Observen como esta chica se contornea su cara bastante peculiar Esto lo tenemos que probar porque el resultado es genial, así que acompáñenme Comenzar con el corrector y tengo aquí mi chuletita, vamos a comenzar rápidamente Baja y hace así Ok, después de aquí baja y vuelve a bajar por aquí y hace esta parte acá Después, ok, luego baja acá, bordea el labio, ok ¡Ay qué exagerada! Y después hacia acá Un poco complicado, Dios, y de aquí sube y después hace este mismo Que es como que esta parte me la dice más abajo Y esto después lo acomodamos, esto aquí, esto aquí así Como que así Y después cierra Ahora vamos con el contorno, ella lo que hizo fue básicamente bordear su frentecita Pasarlo por aquí, como por el pómulo Y por último vamos a pasar el blush, ella lo colocó entre la puntita así de la ceja Y bajo por aquí por el pómulo, como una C invertida ¡Ay qué bonito! Como una C invertida Y vamos a comenzar con este, el contorno Antes que se me vaya a secar ¡Uy no! Siento que hay que infumilar mucho Infumilar aquí la frente, vamos aquí ahora con los pómulos De este lado ¡Uh! Vamos aquí con la matíbula ¡Le pido que hay que difuminar muchísimo! Vamos con la parte del corrector Que supongo que hay que difuminarlo junto con el blush Porque es... Miren como va quedando esa piel súper luminosa y bien marcadita Ahora vamos a sellar todo esto con polvo suelto, ¿ok? Ok, chicas, ¿qué me pueden decir de este resultado? Ya esta piel está lista para un maquillaje de ojos, chicas Miren esto Obviamente el contorno se ve bastante porque era bastante producto Pero sea espectacular Déjame aquí en los comentarios qué tal te pareció esta técnica de contorno Y nos vemos en otro videíto ¡Chau! ¡Chau!